Buenos días, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Presidente, le quisiera comentar un caso de una empresa que se encuentra en El Bajío. Configuró toda su factoría, presidente, para crear, para diseñar y hacer insumos médicos, pero ha tenido muchos problemas desde hace un mes. Solicitó a Cofepris la revisión de su producto, no han recibido respuesta. Al preguntar a Cofepris qué pasa, ellos argumentan una saturación en las solicitudes de este tipo, lo que más parece que está boicoteando a la industria mexicana que quiere cooperar en este tipo de cosas. A esto, presidente, se me vienen unas preguntas respecto al tema. ¿Por qué seguir comprando cantidades millonarias de insumos a empresas extranjeras? ¿Para qué seguir enviando aviones a miles de kilómetros del país cuando, por ejemplo, tenemos una aquí en El Bajío, unas cuantas horas de la capital, se les van a otorgar los permisos a estas empresas cuando, sí, no, o vamos a seguir comprando insumos básicos en el extranjero durante el resto de la crisis, mandando fuera el dinero que aquí en el país va a ser necesario para la reactivación económica, presidente? Pues mira, si tenemos los productos que se necesitan en México, se adquieren aquí, pero si no los tenemos, los tenemos que conseguir en donde estén disponibles, en cualquier parte del mundo. A lo que voy, presidente, es que esta empresa ya cuenta con la capacidad técnica y la infraestructura. En el caso… En el caso es que no hay permiso, no le han revisado. No, en el caso, por ejemplo, de los ventiladores, a lo mejor es a eso a lo que te refieres. A los cubrebocas. Ah. Tienen capacidad para producir 50 mil cubrebocas como mínimo al día. Sí, se está dando autorización, se está cuidando nada más que sean los que se requieren. También… Son en el 95. Sí. Pues yo creo que el doctor puede responder en esto. En el caso de los ventiladores, se están probando ventiladores hechos en México, pero se está cuidando de que sean de calidad, por lo que implica. Se están haciendo pruebas y se ha ido avanzando y queremos que se produzcan los ventiladores en México. Ya incluso hay una planta que desde antes se dedicaba a la elaboración de estos ventiladores, pero que dependía de algunas piezas que se traían del extranjero. Y ahora con la gran demanda que hay de ventiladores se le dificultó a este empresario tener los ventiladores. Por eso los hemos tenido que comprar afuera. En el caso de los cubrebocas, lo mismo, se traen de China, se traen de Estados Unidos y también de aquí. Por favor. Bueno, solo para informarles lo siguiente. En primer lugar, lo que se ha traído de insumos del exterior es complementario. El grueso, el mayor porcentaje de lo que se ha utilizado en esta pandemia es nacional. Como ya lo dijo el señor presidente, se ha buscado en el exterior lo que nos hace falta aquí. Ahora, refiriéndonos en particular a lo que usted señala, los cubrebocas son muy diversos. Hay diferentes tipos, pero al que usted se refiere es el N95, que se utiliza especialmente para procedimientos invasivos y se requiere para los médicos que están en contacto con los pacientes COVID especialmente. Entonces, ahí hay tres orígenes del suministro. Primero, la producción nacional. Dos, importación primordialmente de Estados Unidos, no de China. Y tres, producción nacional adicional. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el gobierno de la Ciudad de México y empresas asentadas en esta ciudad, ya están produciendo una mascarilla N95 que tiene estándares incluso superiores a los que tenemos en Estados Unidos. Para el caso de la empresa que usted señala, ¿cómo se llama la empresa? Bueno, me gustaría no decirle, no, pero si lo necesita, se lo puedo decir por aquí. Pero que no parezca una gestión. Pero si nos da esta información, con mucho gusto, señor presidente, hoy mismo verificamos porque es lo que estamos buscando, apoyar la producción nacional. Concluyo diciendo lo siguiente. En ventiladores, el señor presidente de la República nos pidió y le pidió a la Secretaría de Economía, por supuesto, el Secretario de Salud es quien ha coordinado todo este trabajo, la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud. Y ya hay varios modelos. El de nutrición que dio a conocer hace poco, CONACYT está manejando dos, la UNAM presentó dos, en fin. Hay al menos seis proyectos ya en fase de conclusión y México ya no va a necesitar ventiladores muy pronto. Es un gran mérito de la comunidad científica empresarial y significa que México puede, sabe y está llevando a cabo sus avances tecnológicos. Y también concluyo diciendo esto. Somos el único país de América Latina participando o el que tiene el mayor número de participaciones en protocolos, investigación de tratamientos, medicamentos y posible vacuna. Somos parte de una coalición internacional. Entonces, sí es un componente importante el desarrollar nuestras capacidades propias. Entonces, si usted me da la información, con el señor Secretario de Salud, nos vemos hoy mismo. Claro, señor presidente. Gracias.